Ya que se ha convertido en un concurso de popularidad, estoy proponiendo que las corcholatas se metan a una casa, tipo casa de los famosos, y durante 72 horas los chequemos qué comen, cómo duermen, qué hacen, cómo platican, de qué platican. López Obrador les es suficiente. Y ahí van algunos ejemplos. No son muchos en cantidad, pero en calidad. La verdad, vean nada más, el encargado del Seguro Social, el fracasado del Seguro Social, el que no solamente no llegó a Dinamarca, sino no llegó a ningún lado, quiere ser gobernador. El de Profeco, otro inútil de la vida, que no ha hecho absolutamente nada, también quiere ser gobernador. Ojo, la encargada de la Secretaría de Energía, que tiene a dos bocas a punto de inaugurarse, le importa un soberano cacahuate dos bocas y se quiere ir también de gobernadora. No es la cantidad, no es la calidad, sino vean qué tipos de personajes, estamos hablando de un institucional, donde creen que por el simple hecho de haber estado como floreros, como floreros, inútiles floreros, en el gabinete grandote y chiquito, les es suficiente. Gente, piense, este es el Titanic, niños y mujeres primero, se está hundiendo y lo primero que hacen es irse por otro lado. Oye, que el proyecto, que no sé qué, que no sé cuánto, ah, el del Tren Maya también se quiere ir. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata nada más y nada menos que estos funcionarios, los chapulines institucionales, lo único que hacen es saltar y saltar y saltar y ahí estamos, ahí estamos manteniendo a esta bola de inútiles.